Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y nos pierda por la mesa nos tocamos Y un beso rompado queda siempre como adiós Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y nos pierda por la mesa nos tocamos Y un beso rompado queda siempre como adiós Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y nos pierda por la mesa nos tocamos Y un beso rompado queda siempre como adiós La aventura es más bonita La aventura es más bonita Si quer eine reproduzca Una aventura es más bonita La aventura es más bonita Es más bonita Y un beso rompado queda siempre como adiós Y un beso rompado queda siempre como adiós Y digga algo así Y el beso rompado queda siempre como adiós Enerенить Adiós Que sauce rompado queda siempre como adiós Música Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas y que camino pregunte la señora que llueva Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Que en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Música De frente nos miramos Y los que bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado quedan siempre con vos Música ¡Suscríbete al canal!